El investigador de la Universidad Politécnica de Valencia, José Miguel Adán, ha obtenido una de las más prestigiosas becas del Consejo Europeo de Investigación. Con ella llevará a cabo un proyecto que contribuirá a construir edificios más seguros y robustos, evitando el colapso progresivo de su estructura. Pretendemos evitar la propagación de fallos en edificios mediante una tecnología radical actualmente basada en segmentar edificios conectando dichos segmentos con fusibles. La filosofía del proyecto Endure es similar a cómo las redes eléctricas se protegen frente a sobrecargas. En este caso, los fusibles estructurales evitarían el colapso progresivo de un edificio ante una amenaza externa, como por ejemplo una explosión. Un fallo inicial importante, como puede ser que haya una explosión o el impacto de un vehículo, vamos a evitar que se propague, porque los fusibles se activarán efectivamente en situaciones muy extremas. Esta nueva filosofía de diseño de los edificios hubiera contribuido a evitar colapsos como el del Hard Rock Hotel en Nueva Orleans el año pasado. Un caso especialmente interesante son los colapsos que hubieron en Beirut hace pocos meses debido a una gran explosión. Fijémonos que aquí, ante el fallo debido a la onda expansiva en las fachadas, provocó colapsos de edificios completos. En el caso que planteamos, la segmentación lo que haría sería absorber la energía de la explosión, fallaría una parte del edificio, pero no afectaría al resto. El proyecto incluye el desarrollo teórico de la nueva filosofía de diseño, que permitirá saber en qué situaciones se debe emplear, así como la forma de segmentar los edificios y disponer los fusibles. También contempla el diseño y fabricación de estos fusibles y su ensayo en dos edificios piloto en el campus de la Universitat Politècnica de València a escala real. Para mí un RCE actualmente a nivel científico es todo. Este proyecto empezó hace, bueno, la idea empezó hace tres años con una beca de Leonardo, abrimos una línea de investigación nueva y actualmente poder consolidar el grupo y contratar siete personas a cargo del grupo, pues yo creo que para mí es lo más a nivel científico. Endura se desarrollará entre 2021 y 2026 en el Laboratorio de Estructuras del Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón de la Universitat Politècnica de València, uno de los mayores de Europa para el ensayo de grandes elementos estructurales. Contará además con la colaboración de expertos de la Universidad de Surrey y de la Universitat Politècnica de Cataluña.